del agua embotellada en el marco de la emergencia hídrica que se declaró para el área metropolitana. Bueno, ya va a empezar a correr esta rebaja del impuesto específico interno, el IMESI, ya se aplica vía decreto, pero resta el descuento del impuesto al valor agregado, el IVA, que debe pasar por trámite parlamentario. Para hablar de este tema, ya recibimos en nuestra mesa a Daniel Fernández, presidente del Centro de Almarceneros, Baristas, Minoristas, Autoservicistas y afines del Uruguay, mucho más conocido como Cambadu. Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes, es increíble. Otra vez. Adelantaste mucho. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, así es que ya está firmado el decreto y hoy supuestamente va a ser aprobado lo de la exoneración del IVA y estaríamos hablando en casi, casi números redondos en 30 pesos menos, ¿no? O sea, hoy el bidón de agua está, precio redondeado, 90 pesos los 6,5 litros, que con el IVA se va a 104, así que estaríamos vendiendo, comprando el producto a 90, menos el IMSI, que el IMSI son unos 11, 12 pesos. O sea, redondeamos unos 30 pesos de rebaja en el producto, ¿no? Proporcionalmente, partimos de 6 litros y medio, que es lo que todos hablamos. El IVA y el IMSI van todos los tamaños del agua que viene envasada. Creo que dependiendo del agua que esté en el mercado, estaría entre los 110 y los 140 pesos, más o menos. Hoy. Hoy. Seguro. Hoy está entre eso la primer marca y va a pasar a estar en 90 pesos, 100 pesos. ¿A partir de cuándo eso empieza a haber? Una vez que recibamos los pedidos sin impuestos, mientras todo lo que está en la plaza hoy, hasta que no se venda. Claro, pues eso fue comprado con IVA. O sea, hasta el lunes, martes, miércoles, no va a bajar. Eso fue comprado con IVA hasta que esas botellas no se vendan. Lo que hacen los comercios de cercanía, comercios chicos, agotan todas las semanas. O sea, porque llega el pedido y en 24, 48, a los sumos 72, se vendió todo. Por eso a veces escasea, porque el pedido vuelve otra vez a las 72 horas de vuelta. Son seis días para el circuito de cómo recibimos la mercadilla. ¿Y por qué el comerciante no compra más sabiendo que se va a bajar? Porque no hay. No es que no haya, vamos a expresar mal. Agua y abundancia. A ver. La capacidad de distribución es una. No ha crecido la capacidad de distribución en la proporción que sí preció la venta. Entonces, el comerciante chico que no tiene capacidad de stock ni capital para el mismo, el agua es muy voluminosa y muy delicado, el tamaño no es que son cajones y los amontonas. Entonces, hoy te están mandando un 30, un 40% más de lo habitual que comprabas. Pero lo vendiste en dos, tres días, lo que antes vendías en seis o siete. Y tampoco es que te manden el 100% o te manden otra vez un camión. No hay forma de cubrir toda la plaza. Pero el cuello de botella está en la capacidad de distribución de las empresas, entonces. Debe haber varios cuellitos de botellas que llegamos al final. Porque en un momento, cuando fue la locura que comenzó todo esto, la fábrica de PET se había quedado sin las plataformas de botellón grande. Porque siempre hablamos del botellón grande. Las fábricas han sacado otras posibilidades de comprar que salen proporcionalmente lo mismo en tres, en cuatro, en seis botellones de dos litros y medio, en un litro siete, cincuenta, que hacen los seis o diez litros de agua, ¿no? Pero la gente seguimos con avidez de comprar. Y cuanto más se habla que va a demorar más el agua potable, aceptable, como siempre la tuvimos, probablemente todos seguimos cargando y todos tenemos en casa un esto de acuerdo al bolsillo de cada uno. Y cuanto empeora el agua, porque recordemos que la primer bajada de calidad, todavía estábamos casi todos, cocinábamos con ese agua. Pero ahora ya... Si aumenta esa salinidad, no lo vamos a usar. Las distribuidoras aumentaron, dijo recién, entre un 30 y un 40% los productos que envían a los comercios. Pero la demanda aumentó más que eso, no fue directamente proporcional. Hoy que estamos en una meseta, estamos 100% más el consumo que lo que hace cuatro meses atrás. Llegamos a triplicar... Y puede seguir en aumento. Estamos en una meseta, no creo que... No, digo en relación a que aumenten también los niveles de sal y tal en el agua. Puede ser que crezca un poco más el consumo, pero no sé, eso es impredecible. Lo que veía en un informe de la diaria, en un artículo de la diaria, en base a la información relevada por el radar de Scantec, que es que el agua ha crecido más proporcionalmente en lo que vendría a ser, o ha crecido menos proporcionalmente en los barrios costeros que en los barrios de la periferia. Es decir, me imagino que la lógica es, en la costa de Montevideo se consumía mayor agua embotellada, entonces el aumento de quienes salieron a comprar es mayor para el resto de los barrios. Eso da cuenta, digamos, de que los que están saliendo a comprar, y antes no lo tenían como parte de su canasta, son los que menos tienen en términos proporcionales. Es así. Es así, efectivamente. Pero te hago un comentario, hace 30 años atrás, la gente compraba un Aguasalus cuando había un enfermo en la casa. Nadie tomía agua mineral en general. Hoy se masificó y hoy todos de distintos tipos de agua tenemos en casa un agua envasada. Hasta la gente más humilde y más carenciada, que ahí se vio más el incremento de la compra, pese a que hay gran ayuda del municipio con el plan ABC, que regala como a 3.000 personas por día, le está dando agua, lo que da el Ministerio de Medio Ambiente, lo que dan... O sea, hay muchísimo agua que se está dando, que es agua que sale de las plantas. ¿Hubo algún problema logístico en estos días entre que se anuncia la medida y se implementa porque algunos comerciantes estén esperando a poder comprar más barata y entonces están aguantando los pedidos ahora? No, porque como venís atrasado, hoy hay un atraso de una semana en los pedidos. La gente llega y la recibe y sabe que la vende mañana, no es que lo voy a vender entre 15 días y me voy a clavar y... Se agota todos los días. Es un producto que sale con una fluidez que... ¿Y previo a que el Presidente de la República anunciara esta medida, existió algún intercambio entre las autoridades y Cambado para valorar las implicancias de llevarla a cabo? No, no, no. Con nosotros no se habló. No fueron consultados. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia con las grandes superficies? Porque mencionaba que el problema era que estaban teniendo las pequeñas superficies con el tema del stock. Ahí, digamos, ¿la frecuencia de reparto para las grandes superficies se puede ajustar de una manera distinta que con las pequeñas superficies? Hay una razón. Las grandes superficies, primero, tienen capacidad de estoquear, tienen capacidad de depósitos y tienen contratos muy fuertes con las empresas que no les pueden retasear nada porque si no tienen fuertes multas. O sea, si el contrato era que tenía que venderle 10.000 litros semanales, si le faltan unos litros, caen grandes multas. Por lo tanto, tú vas a las grandes superficies, están faltando tamaños también, ¿no? Pero tienen producto que a veces nosotros, los pequeños, no logramos tener esa fluidez de toda la línea. O sea, con ustedes sí se pueden estar dando algunos atrasos que no se dan con las grandes superficies. Es cierto, es así. Bien. Y respecto a los volúmenes de los productos, me imagino lo que está faltando más es bidones. El bidón, porque todos gerenciamos el bidón que es algo sumamente incómodo para manejar en la casa. Pero todos siempre buscamos el bidón. Pero hay una cosa que hay que decirle. Las plantas, la primera planta con un arreglo con el personal, están trabajando los domingos y envasando. Otra planta primerísima, puso una nueva planta de envasado, duplicó el envasado y, ojo, el agua nadie gana dinero, porque son mínimos los márgenes del comerciante, el productor, el intermediario, todo es una cadena muy reducida. Tiene volumen. O sea, que se saca producción, se saca, pero todos consumimos más. Y en el caso de que los números del agua siguieran empeorando, como manejó el presidente antes de ayer en la conferencia, que dijo que era una posibilidad que el agua se siguiera afectando con más salinidad y más cloruros. ¿Hay alguna otra forma, algún mecanismo de que el agua baje más de precio para consumo? No. No, porque los impuestos ya están todos. Nadie más puede bajar, reducir sus costos. Ahí tendrían que entrar a regalar agua. Claro, o subsidiarla. Sobre ese tema, escuchaba hoy de mañana al presidente del sindicato de Ose, Kramer, que por un lado felicitaba de alguna manera al gobierno por haber tomado esta resolución que él decía que era atrasada, pero que era buena, la de sacar los impuestos. Pero se permitía dudar que todos los comerciantes fueran a aplicarla, ya que el gobierno no lo había hecho obligatoria ni había puesto un tope tampoco de precios. ¿Usted lo descuenta, digamos, que va a ser generalizada el traslado a los precios? Yo dije ya en varias entrevistas que el primer fiscal tenemos que ser los ciudadanos y exigirle a ese comerciante, porque este tema hoy está en tapa a todas las prensas. Quiere decir que mañana cualquier ciudadano medianamente informado sabe que el agua va a bajar entre 20 y 30 pesos. Lo que hoy pagaba 140, mañana si le cobran 130, 140, le va a decir no seas malo. Si te bajaron 30 pesos. Mañana no, el lunes. El lunes. El lunes, el martes, cuando llegue. Quiero decir con esto que también tenemos que exigir los ciudadanos. Los comerciantes, el comerciante del barrio vive con los vecinos, es parte de los vecinos. En lo que el hombre nos puede abusar es cosas de primerísima necesidad. Pero ya hay antecedentes de que existieron abusos de ese tipo, sobre todo cuando estábamos con el COVID, ¿no? Los puede haber. Por eso consultamos de... Los puede haber. Y ese oportunismo lo volveríamos a ver. Y esperemos que así sea. Yo creo que es una emergencia, casi nada lo del agua. Ahora, también, a que hablas del COVID, hoy todavía muchísimas casas nuestras tenemos alcohol en gel, que ya no tiene validez. Tenemos tapabocas en caja que ni las hemos abierto. Porque todos toqueamos, toqueamos. Cuando se normalice lo del agua, por un mes no vamos a vender agua. Pero bueno, esperemos llegar a ello. Cuando hablan de los problemas para la capacidad de estoqueo del agua, tiene que ver con, obviamente, el espacio que tienen, pero también con la forma de... De estoquearla. De ponerla. Ahí está. Seguro. No todo, tampoco el comercio cercano tiene capacidad para recibir un PET de agua mineral, que son un metro y medio cuadrado, para tenerla estoqueada en cuatro bidones que ponen, ¿no? No da, no tiene capacidad. Entonces, a los comercios barriales que le entregan semanalmente, 15, 20, 20 muchísimos. Y los venden el día, el vecino ese. ¿Y por qué sale tanto menos el agua embotellada? Porque, en realidad, si lo piensan, uno lleva un bidón de agua, pesa 6 kilos, o tiene 6 litros, y, en realidad, si se lleva la funda, que ahora, digamos, en general nunca comprábamos fundas de agua, de botellas de 2 litros, está llevando mucho más, ¿no? Está llevando mucho más. Hay una diferencia, cuando más envases hay, el envase tiene un costo que se ve reflejado, ¿no? Fíjate tú, que antes no existían los botellados, y están habiendo envasándose botellones de 10 litros también. Entonces, fíjate tú, hoy también tenemos la posibilidad de tener esos botellones grandes que son de 20 litros, con un porta en las oficinas, principalmente, y demás. Bueno, también está ligado el uso de, a intentar reducir el uso del plástico también, ¿no? El hecho de tener 10 botellas en tu casa en lugar de un solo bidón, también. Bueno, no es posible. Se está tratando de llegar también a la reducción del plástico de envases plásticos, que con esto se desbordó todo el consumo. Pero ya se están creando máquinas para recibir y recibir el plástico en los comercios. Una vez interesante. ¿Cómo se está dando el ingreso de otras marcas de agua que habitualmente no formaban parte del mercado aquí en Notavideo? Sí, muy hábilmente la Intendencia, y bienvenido sea, liberó toda la tasa bromatológica y todos los engorros que había para entrar algo, agua que está debidamente autorizada en departamentos del interior, entró masivamente a Montevideo. Y se está vendiendo muy bien, porque no a todos les llegan las primerísimas marcas en la cantidad que necesita. Entonces hoy vemos pequeños camionetas distribuyendo un producto que hay barrios que no les llega a la compañía con la asiduidad que necesitan. Se está vendiendo bien. Me imagino que también hay un tema de estas empresas de poder hacer... Conquistar mercados. Claro, y hacer frente a la gran demanda que hay. Bueno, al haber demanda inmediatamente. Si hay ofertas, la cubren quienes no pueden cubrir, que son las primeras marcas. Y la relación ahí para conquistar mercados, justamente, cómo se da la interacción entre el pequeño comerciante y la pequeña marca embotelladora de agua del interior. Y al no tener producto, la recibe con ganas. Una vez que se normaliza, es muy difícil que continúen esas marcas, porque somos muy marquistas en el Uruguay. A veces cuando pedimos agua mineral, pedimos por el nombre. Sí, claro. Nos dan otra, igual no importa, pero pedimos un nombre. O sea, nos pasan varios productos que somos muy marquistas. ¿Y hay mucha diferencia de precios? Hay diferencia de precios, porque esos botellones de 6 litros de agua que son del interior están 90, 99 pesos. Hoy. Hoy. O sea que, además, si entra a jugar el... Bajarán a 70 pesos. Termina siendo una diferencia importante, ¿no? Es una diferencia importante, sí. Antes de cerrar, Fernández, quería consultarles si está hablando con los comerciantes del interior, en especial el de la frontera, para ver cómo sigue la situación. Nos reunimos con las cámaras de las fronteras, con desesperación, ya no es angustia. Pero no encontramos nada, ni ellos, ni nosotros, cómo lograr bajar esas diferencias entre el 150, 180% de un producto. O sea, lo más notorio lo vemos en la gasolina, bajó el 40% y sigue estando más del doble que vive enfrente. Entonces, basta ver un fin de semana, lo que sea, las largas colas que hay y los que todos los días cruzan, ¿no? Ya no es que paremos el cero kilo porque eso no hace de nada, sino las protestas nuestras, y lo hemos planteado al gobierno y a las distintas autoridades, es el gran contrabando que hoy ya lo vemos. No te hablo en el centro del país, que ya está en Montevideo en las ferias, ¿no? Quiere decir que eso pasa en buen lanchones y después lo trasladan en camiones. Dejemos ya solamente la frontera. Está pegando a todos por igual. Bien. Daniel Fernández, presidente de Canvaud, le agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros. Ha sido muy atento. Muy amable. Muchas gracias. No, por favor. Ahora cuando son las 8...